... Hola, buenas tardes, soy el reportero Diego y estoy con mi compañero Adri. Estamos exponiendo esta exhibición en esta tarde en la rodadora que se llama ¿Cómo puedes el control de la mente? Y aquí estamos con el compañero Diego que les va a decir la información. Yo lo que aprendí en esta exhibición fue cómo calmarme, cómo calmarme para manejar las cosas, no sé qué más, ¿y tú? Yo aprendí a relajarte con la mente y que puedes atraer cosas con la mente, relajación, con la relajación. Aquí les voy a pasar más información de mi compañero. Buenos días, aquí sigamos con el segundo reportaje. Aquí como vemos unas pantallas, con la mente no tienes que estar tenso, aquí vemos unos participantes haciéndolo y en las pantallas sale lo que puedan estar tensos, se les baja, se les sube. Y aquí estaremos viendo cómo hacen los demás. Con esta exhibición los concursantes aprenden a cómo controlarse, cómo relajar la mente, no pesar nada, en todo eso es como en esta exhibición aprenden. Por todo para Roda Noticias, mi nombre es Adri González y mi nombre es Diego Gutiérrez. Adiós. 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 Adiós.